¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva actualización que todos esperábamos, el año nuevo chino. Ok, como siempre vamos a revisar qué paquetes nuevos nos traen en esta actualización. Ok, tenemos el pack de fuego y oro ardiente. ¡Wow! Miren este maravilloso pack. ¡Wow! Parece una armadura, pero no lo es. Solo que ¡Wow! Miren esta arma. El claqueador de fuego. ¡Wow! Se ve... ¡Wow! Tienen la skin del gallo, pero parece un francotirador. Pero el personaje está muy genial. Vale 31 reales en mi país. Y también tenemos el mega pack, yo creo por el precio. Aquí dice paquete de super afortunado chino. Ok, vamos a ver los detalles. Aquí tenemos el equipo de héroe dorado que supongo que está en venta individualmente. Y aquí está el pack de fuego de oro ardiente también. Y los skins que supongo que ganaremos. Vale, todos estos skins con otras armas, con la escopeta novatita. Y también aquí están las armaduras chinas, la negra, la roja y la blanca. Y también puedes comprar el báculo del mono, el rifle de mono y el cañón de aliento de dragón. Y estas dos armas con sus respectivos skins. Este es el pack más caro. Ok, aquí tenemos al fin el equipo de héroe dorado. ¡Oh my God! Miren esto, miren esto. Prácticamente este sería el paquete del gallo. Miren la crestita de este personaje. Esto sí es una armadura. Y la arma, la minigun que todos ya sabíamos que esta armita iba a salir. ¡Wow! Miren esta minigun explosiva. El daño, ¡wow! Parece fatalita esta arma, ¿eh? Así que hay que probarlo. Bueno, creo que eso es todo. Ah, ok. Aquí tenemos la armadura blanca héroe que está en venta individualmente. Así que lo puedes comprar. Vamos en cómo jugar. Aquí dice, ¡Feliz año nuevo chino! ¡Felicidad y buena fortuna para todos! ¡Yeah! Aquí dice, ¡Aubuyenta las bestias Nian y gana fortuna! Como siempre, lucharemos contra estos Nians maravillosos. Ok, aquí están las armas que podemos usar para esta etapa. Todas las armas explosivas. Y los equipos explosivos. Esto será full explosivo. ¡Wow! Aquí el premio exclusivo, chicos. La recompensa exclusivo sería esta armadura. No es armadura, digo. Y esta arma. ¡Wow! ¡Qué hermoso esta arma, eh! ¿Qué será? Parecido a... Será un lanzador de cohetes. Estos parecen juegos artificiales. Tal vez sea un lanzador de juegos artificiales. ¡Wow! Sería genial. Y no sé por qué no aparecen los demás armas o skins. A ver, vamos a ver en los premios. Ok, ganaremos la cresta dorada. Y al final ganaremos las pistolas dobles de granadas. Con su skin nuevo que está genial también. Bueno, chicos. Creo que esto fue todo. Así que les deseamos mucha suerte en el evento. Diviértanse siempre. Y esto será explosivo. En serio. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos en el evento! ¡Chau! ¡Nos vemos en el evento!